¿Sabías que la caída del pelo se puede detener? Bueno, no existen recetas mágicas, pero sí existe la medicina capilar y por suerte existe Medical Hair. Yo hace un tiempo recurrí a ellos, recurrí a los expertos y por ende sigo teniendo pelo. Así que te invito a que vos también te comuniques con los expertos. Comunicate con Medical Hair. Ahí te esperamos.